Era el año 1980 y todo el mundo estaba conmocionado. John Lennon había partido trágicamente y miles de personas lloraron su deceso. Pero, ¿qué tal si te dijéramos que John no fue el primer Beatle que dejó este mundo? ¿Qué tal si te mostráramos todas las pruebas que señalan que Paul McCartney partió mucho tiempo atrás y que el hombre que hoy conoces no es más que un simple impostor? The Beatles comenzó a tomar fuerza y popularidad a inicios de la década de los 60s, primero en Liverpool, luego en toda Inglaterra, siguiendo con toda Europa y para el cabo de un par de años. Ya eran admirados en todo el mundo, justo en el punto más alto de su éxito. Se dice que el cuarteto, estando por grabar su siguiente álbum, tuvo una fuerte discusión la cual provocó que Paul se retirara del estudio lleno de rabia. En medio de la madrugada tomó su coche y emprendió el camino por la autopista M1. Fue ahí donde, aparentemente, el percance ocurrió. El auto de Paul quedó deshecho no solo debido al impacto, sino porque además terminó ardiendo en llamas, con el cantante a bordo. Se cree que, por estar implicado en el percance uno de los hombres más importantes del momento, los paramédicos no hicieron nada y resguardaron el cuerpo mientras que las autoridades se pusieron en contacto con el representante de la banda, el cual tuvo que ir a la morgue para confirmar que aquel hombre efectivamente era Paul McCartney. Al poner en aviso al resto de la banda, se reunieron para discutir el futuro de los Beatles, el cual era ponerle final definitivo, justo en su mejor momento. A menos que se encontrara un doble que supliera a Paul para así seguir adelante con el show. Fue entonces cuando, supuestamente, el representante se dio a la tarea de encontrar al clon perfecto. ¿Y quién mejor que un hombre fanático de la banda, que aparentemente había ganado un concurso por ser el mejor imitador de Paul y que, para suerte de todos, se parecía bastante a él? Con una suma importante de dinero de por medio, William Campbell accedió a someterse a las intervenciones plásticas necesarias para que dar idéntico al cantante. Pero el impostor no sería el único que tendría que acceder a ser parte de este teatrito. También se involucró a su familia y hasta su novia de aquel tiempo, Jane Asher, quien probablemente no estuvo dispuesta a sostener la mentira, ya que no dudó en terminar la relación. Aun cuando había un compromiso matrimonial de por medio, probablemente ella no fue la única que cargaba con el remordimiento de conciencia. Pues tal parece que John, Ringo y George, al no poder decir la verdad, fueron desahogando su culpa en los siguientes álbumes. Para empezar, luego de la aparente partida de Paul, se anunció que ya no habría más presentaciones en vivo, ya que posiblemente no se querían arriesgar a ser descubiertos. Por muy brillante que fuera este plan, no obstante, la banda contaba con el material suficiente para sacar los siguientes discos. El primero que salió a la luz fue Sgt. Pepper's Lonely Hearts, Club Band, y junto con él, llegaron los primeros guiños sobre el deceso de Paul McCartney. En la portada se aprecia un repentino cambio de look en toda la banda, tal vez para que no se notara que había un impostor entre ellos. Sobre la cabeza de Paul, se encuentra una mano abierta que se dice, en la India significa que alguien está próximo a partir, o que recientemente lo hizo. En la parte posterior del álbum, McCartney es el único que está de espaldas. Sobre su cabeza está el título de la canción, We Didn't You Without You, una obra bastante peculiar, que habla del deceso, la ausencia y las mentiras. Sumado a esto, el dedo de George está señalando Wednesday Morning 5 o'clock, que se supone sería el día y la hora, el percance en el que Paul perdió la vida. Los escalofriantes guiños apenas comenzaban, ya que en los álbumes posteriores, tanto en portadas como en canciones, dejarían entrever que McCartney ya no estaba. En el Magical Mystery Tour, él es el único que está vestido de negro por completo. Además, está disfrazado de morsa. Según el poema favorito de Lennon, la morsa negra come tantas ostras hasta que le provocan el deceso. En The White Album, se vuelve a hacer referencia a esta analogía, esta vez en la canción Glass Onion, en la que John Lennon describe que la morsa y él eran muy cercanos, como uña y carne y confiesa a quién se refiere. Hay personas que en cada álbum de los Beatles han encontrado estas y otras confesiones acerca de la partida de Paul. No obstante, una de las más conocidas está en Abbey Road. McCartney aparentemente está descalzo, debido a que así enterran a los difuntos. Además, sostiene un cigarrillo con la mano derecha, algo prácticamente imposible, ya que Paul era zurdo. En cuanto a los demás, John representaría a un ser divino, Ringo a un sacerdote, mientras que George a un enterrador de cementerio. Sumado a esto, las placas del bocho estacionado tienen las letras LMW, que significarían Linda McCartney Weedow, haciendo referencia a su esposa. Además, en la parte inferior tiene el número 28 junto a la palabra Eve, que en inglés significa Sí, anunciando que si Paul viviera para ese momento, tendría 28 años. La portada de Letty P, en la que Paul es el único que aparece con un fondo en otro color. Las fotos que comparan sus aparentes cambios físicos, y esta imagen en la que se supone que está dentro de lo que representaría un ataúd, son algunas más de las muchas teorías que rodean el cuarteto de Liverpool. No obstante, muchos aseguran que se trata de simples conspiraciones, que nada de esto es real, y que son meras coincidencias. Pero en caso de no ser así, entonces estaríamos frente al mejor impostor que ha visto el mundo entero. ¿Y tú conoces otras teorías sobre la partida de Paul McCartney? Cuéntanos en los comentarios. Adiós. No olvides seguir mi canal y activar… la campanita… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!